Música Verás que me he cambiado, que estoy enamorado Tal vez igual que vine Música Verás que me he cambiado, que estoy enamorado Llorando a tu querer Y una verdadera vergüenza, que unido en la experiencia Que la vida me dio La tu amor, yo me atenderlo Llorando a tu querer, no puedo olvidar Y una verdadera vergüenza, que estoy enamorado Y una verdadera vergüenza, que estoy enamorado Que te abrió tu mente, al fin de la fe ¿De qué manera? De la vida Si te mi duele cualquier cajón de ver Y tú no quieres, mídeme Porque te conviene, la llave nuestro amor ¿De qué manera? Te abrió tu amor, yo me atenderlo Y una verdadera vergüenza, que estoy enamorado Y una verdadera vergüenza, que estoy enamorado Y una verdadera vergüenza, que estoy enamorado Y tú no quieres, mídeme Porque te conviene, la llave nuestro amor Y una verdadera vergüenza, que estoy enamorado